San Isidro del General, 9 casos. Daniel Flores, 11 casos. En San Pedro, 2 casos. Platanares, sin ningún reporte. General Viejo, 1 caso. Y Río Nuevo, sin ningún tipo de reporte. 23 delitos contra la propiedad se registraron en Pérez Celedón durante la Semana Santa, según los datos registrados por el Organismo de Investigación Judicial, 15 menos en comparación con el 2017. Estos datos, según las autoridades, refuerzan la tendencia que se viene presentando en los primeros tres meses del año en el Cantón, con una baja constante en este apartado. Nosotros al analizar los delitos contra la propiedad que recibimos constantemente del Poder Judicial, podemos ver cómo han venido reduciendo estos delitos durante enero, el trabajo que ha estado haciendo de fuerza pública desde enero hasta el 31 de marzo. Y ya analizando en sí, específicamente, lo que son los delitos contra la propiedad, en esta semana, del 25 al 1 de abril, ¿verdad?, al 25 de marzo, 1 de abril, vemos que San Isidro, principalmente, que es el distrito de mayor concentración, se logró una reducción importante de tres casos. En este caso, eso representa casi como un 7%. Al mismo tiempo, se ve una disminución en las tachas de vivienda en Pérez Celedón. Pero si ya lo vemos global, en el Cantón de Pérez Celedón, comparado con el año pasado, en el 2017, vemos una reducción del 37% en las denuncias por delitos contra la propiedad. Esto debido al esfuerzo que ha estado dando la fuerza pública por parte de estudiantes de la academia, que nos han estado reforzando en el centro, el grupo GAO, que se ha estado monitoreando y se ha estado desplazando, principalmente residenciales, ya que muchos peseteños se van para las costas y van para otros lugares. Entonces, ahí es donde hemos tenido nuestra presencia, trabajando en estos puntos, y gracias a eso hemos logrado reducir principalmente las tachas de vivienda, que es lo que más tiende a afectar al Cantón de Pérez Celedón. Los números positivos durante la Semana Mayor se repitieron en Buenos Aires y también en Osa. Veamos estos datos en Buenos Aires de Punta Arenas, comparando la Semana Santa de 2017 con la Semana Santa 2018. En el centro de Buenos Aires, cuatro casos en cada año. Boruca, dos en el 2017 y sin reportes en este 2018. Volcán, dos casos el año pasado y dos este año. Y Potrero Grande pasó de un caso en 2017 a ninguno en Semana Santa de 2018. En Buenos Aires, principalmente, hemos tenido una situación de invasión de tierras o conflictos indígenas que han habido ahí. Sin embargo, no se ha tratado de desligarnos de ambos focos. Y se ha trabajado principalmente en el Distrito Primero de Buenos Aires, donde las denuncias lograron bajar hasta casi un 20%. En el Cantón de Osa, los delitos contra la propiedad durante la Semana Mayor se concentraron en una zona ampliamente turística, como es Bahía Ballena, con cinco casos. Cortés, dos casos. Palmar, dos casos. Sierpe y Piedras Blancas, sin ningún reporte. La ofensiva de la Fuerza Pública se concentró precisamente en la zona de Ballena, donde la afluencia turística es amplia más en días de descanso. La cifra se mantuvo con respecto a 2017. Igual pasa con el Cantón de Osa, que normalmente la incidencia sube mucho en el Distrito de Bahía Ballena, ¿verdad? Porque muchas veces el turismo de acá, de Pérez Celedón y de otros locales, se centran en esos lugares y yo no sé si ustedes monitorearon, vieron las playas llenas en estos días, ¿verdad? Ahí también tuvimos personal, nos reforzamos como personas de San José y logramos una reducción principalmente de tachas y logramos también contener una banda que llegaba a detectar turistas, ¿verdad? Y se logró detener y, como quien dice, bajamos los números igual comparado al año anterior, gracias al trabajo que hemos estado realizando junto con la comunidad. En total, en estos tres cantones se registraron 38 delitos muy por debajo de los 60 que se acumularon durante los Día Santos en 2017. ¡Gracias!